Llenan ya los días de la Pascua del Señor. Cristo con su muerte nos da vida y salvación. Juntos revivamos el misterio de la cruz y compartiremos el gran triunfo de Jesús. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador.